¡Hola! Nuestro cam, por supuesto, claro que sí Esta vez está acompañado con, espero decirlo bien Rap Susclay, Rap Susclay, puede ser Este tema se llama Dando y Perdiendo Espero haber dicho bien el nombre del panita porque You know Antes de empezar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes Por la buena vibra, por la buena energía, por todos los mensajes que me envían Tanto por acá como por Instagram, de verdad, muchísimas gracias por todo el cariño Es mutuo Y bueno, nada, vamos directo a escuchar este tema de Cam Vamos a ver con qué nos viene Dando y Perdiendo Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo Esta canción me enlaza cuando sentimientos verdaderos flotan Ansío tu querer y desespero y he esperado tantos tiempos de tus labios un te quiero que Podría escribir los versos más tristes esta noche con mi letra Como dijo aquel gran poeta La invito a bailar, señora soledad, sobre el planeta Y perdón si la piso Pero es que este corazón me aprieta Ya va Ya va, yo con razón Yo le he ido por allí Podría escribir los versos más tristes esta noche con mi letra Yo le he ido esa frase Ya veo Ya veo Más tristes esta noche con mi letra Como dijo aquel gran poeta La invito a bailar, señora soledad, sobre el planeta Y perdón si la piso Pero es que este corazón me aprieta Este no es otro tema más de desamor Esto es un testimonio De como un gigantesco amor se fue al demonio Es obvio que la amo Y que ella me ama es obvio Pero por no poder estar juntos nos odio Nos odio yo Oh my god Empezó reventando todo Me gusta mucho Me gusta mucho Disculpen Yo creo que lo voy a dar play Y después vamos Vamos Lo ponemos otra vez Y escuchamos Pero es que está muy bueno Está muy bueno, coño Como dice que va a bailar O sea, ¿dónde está? ¿Bailar? Lo invito a bailar, señora soledad Señora soledad Sobre el planeta Y perdón si la piso Pero es que este corazón me aprieta Ay, mira cosita Como dijo aquel gran poeta La invito a bailar, señora soledad Sobre el planeta Y perdón si la piso Pero es que este corazón me aprieta Este no es otro tema más de desamor Esto es un testimonio De como un gigantesco amor se fue al demonio Es obvio que la amo Y que ella me ama Es obvio Pero por no poder estar juntos Nos odio Nos odio yo O ni tu cuerpo Es mirar tus fotografías Oí tu voz al leer Oí tu voz al leer lo que me escribías Viajé en el tiempo al escuchar esas canciones Que solíamos colocar cuando con tu piel me vestía Y discúlpame la grosería Pero maldito sea el día En que la sensibilidad llegó a mi vida Me afecta todo, siento que me estoy volviendo loco El planeta está al revés y puedo hacer tan poco Ni mil canciones basta pa contrastar lo que me hago Algo como que es ese el hambre, el racismo Besarnos de nuevo suena tonto Pero no para un loco apasionado Enviado a este mundo por castigo Un pecado pasado y yo Ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que pasa y viviendo Viendo, así voy creciendo Escribiendo, sintiendo la calma Mi alma sigue lloviendo Y ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre Entendiendo, tiempo sigue soñando Mi boli sigue escribiendo Y muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo Ya no tengo nada que perder menos el tiempo Lo único que nunca me abandona es el tormento Lento, camino hacia ninguna parte Intentando recordar como olvidarte Y ambiento del amor y sediento de aprendizaje Todavía sé volar, más le tengo al aterrizaje Esperando a que todo encaje de una vez por todas Que tu amor es como el mar y tus besos como las olas Camino a solas, sin tiempo Amante de las odas, de las partes más solas Del sentimiento, de las bodas de sangre Cuya sangre es la más pura del amor al arte Y sobre todo la escritura Ya que tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo Parece ser que acumulé el dolor como un tesoro Pero ya me di cuenta de que el odio a nada lleva Y que todo llega Yo soy un pirata en tu hereda Vengo de la escuela, de los versos a capela Allá donde tristeza nos consuela Cuando el silencio me desvela Cuando pierdo otro trocito de mi corazón en guerra Cuando la tierra le pide paz al karma Se cierran mis acá y se abre mi alma Solo me calma el vivir entre papeles Cuando apenas tengo sitio en el reino de los infieles Ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que pasa y viviendo Viendo, así voy creciendo Escribiendo, sintiendo la calma Mi alma sigue lloviendo Y ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre Entendiendo, tiempo sigue soñando Mi body sigue escribiendo Y viviendo, y viviendo, y viviendo Uff, no, no, terminó Se me hizo muy cortico el tema No Está muy bueno muchachos Está muy bueno ¿Qué poeta habrá escrito? Lo de bailar con la soledad Voy a buscarlo Voy a buscarlo, ya va Vamos a, una pausa Unos cortes comerciales y ya regresamos Este, bueno, mientras tanto yo voy hablando Y voy a ir buscando Está muy bueno, chamo Está muy bueno Vea, aquí tengo Tenía una ventana abierta Cáncer, pero Ay, mi vida, que estaba buscando fotos de él ¿Cómo es la vaina? Bailando con la soledad Señora soledad Vamos a regresarlo Para que vaya sonando otra vez Mira que yo estoy buscando Tengo tantas cosas que decir Que ya me ahogo Estas canciones nasan Cuando sentimientos verdaderos flotan Ansío tu querer y desespero Y he esperado tantos tiempos De tus labios un te quiero que Podría escribir los versos Más tristes esta noche Con mi letra Como dijo aquel gran poeta La invito a bailar Señora soledad Sobre el planeta Y perdón si la piso Pero es que este corazón me aprieta Este no es otro tema Más de desamor Esto es un testimonio De como un gigantesco amor Se fue al demonio Es obvio Que la amo Y que ella me ama Es obvio Pero por no poder Disculpame que me ría Como dijo aquel poeta Letras Y dice Cancerbero No veo El El Album Artista Ok Pero como dijo aquel poeta Yo estoy buscando Quien fue el poeta La soledad sobre el planeta Pablo Neruda Le invito a bailar Señora soledad Sobre el planeta Pablo Neruda Ah Uy coño Yo dije No puede ser No puede ser Que sea tan Fucking Fucking Duro Si es un fucking duro Pero eh Decirse Auto Sabes Como que Yo estoy Claro Menor Pero no Es Neruda Si sea Aquí dice Neruda Ay Marijo Está muy bueno Carajo Dios Hace poquito Tuve una caminata De madrugada Con el señor Esnazi Muchos de ustedes Lo conocen Porque él Empezó a hacer Las reacciones Hace muchísimo tiempo Y bueno Y gracias a él Yo comencé a hacer También las reacciones A Cancerbero Pues le comencé A agarrar amor Porque yo no escuchaba Este tipo de música Y estábamos hablando Y vaina De lo arrecho Y toda esa cuestión De que era Cancerbero Y todas las cosas Que pasaban Y él no estaba Consciente De que Ya yo estaba Demasiado Metida En el mundo De Cancerbero Me dijo Wow Me sorprende Me sorprende Y me siento Orgulloso Me dijo Porque Estuvimos hablando A la par Sabes Y ante Me puede decir Algo de Cancerbero Y yo no Discúlpeme De verdad Discúlpeme Pero Era mi realidad Cuando uno Crece En un entorno ¿Cómo decirlo? Vamos a decir Rodeado de ignorancia ¿Saben? O sea Que tú aprendes Lo que aprendes Porque tú has ido Por la vida Aprendiendo cosas ¿Saben? O sea No tuviste como que Una orientación Hacia donde ir Sino que tu instinto Tu ser Tu manera de pensar Diferente A lo que te rodeaba Fue lo que te hizo Sobresalir Bueno Eso me pasó Y bueno Con la vida He ido Con la vida Con el tiempo Y con las personas Que me he rodeado He ido aprendiendo Muchísimas cosas Pues Y bueno Le comenté también Lo de la chica Que me dijo Que se molestó muchísimo Que me escribió Un mensaje así Súper molesta Por todas las personas Que hacen reacciones A Cancerbero Que ya Ya no se necesita Este tipo de cosas Y eso Y yo le conté Lo que dije En un video Porque ese video Yo lo grabé hace tiempo Pero apenas lo subí Ayer Ayer Cuando fue Para ver Porque no se cuando Sube este video Ayer 3 de junio Hoy es 4 de junio Y así que no se Cuando voy a subir este Bueno Seguimos De que coño De que sea lo que sea Y así Muchas personas No lo quieran Yo Por mi parte Yo voy a seguir Lo voy a seguir haciendo Voy a seguir Escuchando temas De Cancerbero Voy a hacer Que más personas Lo escuchen Y que obviamente Las letras Que te den Un aprendizaje Que te den Una lección de vida Te queden Me entiende Que lleguen A esas personas Que lo necesitan Y bueno Y bueno Él se contentó Muchísimo De verdad Que se contentó Muchísimo Me dijo Que bueno Que piense De esa manera Y que De verdad Que Cancerbero Era Como les comenté Me ayudó Me ayudó Fue la palabra Perdón Me ayudó A salir De un estado De ánimo Muy fuerte No sé Cómo llegué A escuchar Una canción De él Porque yo No lo conocía Así me dijo El chico No voy a decir Nombre Y obviamente No voy a enseñar Porque es algo Muy privado Pero es un relato De vida Saben Que le gustaría Su sueño Más grande O sea Le gustaría Ir a Venezuela Y visitar La tumba De Cancerbero Y agradecerle Pues porque Una de sus letras Lo hizo Salir del hueco Donde estaba Y eso es muy bonito De verdad De verdad Que eso es muy bonito Y me hace recordar También otro tema Donde él dijo Que una señora Le había comentado Que Mañana será otro día Este tema Lo ayudó muchísimo Y de verdad Que Eso es muy lindo De pana Eso es muy lindo Yo digo que Es una de las cosas De la que él quería Pues Ayudar a muchas personas Y que Este tipo de letras Llegara Saben Y bueno Nada Este es su legado Y hay que seguir Propagándolos Propagando sus letras Propagando Su manera de pensar De manera positiva Saben Siempre hay que tomar Lo positivo De las personas Y absorber Todo como esponja Tener buena vibra Y nada Esto es cíclico Todo lo que hacemos Es cíclico Y lo que damos Recibimos Estoy hablando Mucha huevona Y bueno Pero nada Espero que Que sirva de algo Porque Hay muchas personas Que si lo necesitan Y si podemos Aportar un granito De arena Lo hacemos La invito a bailar Señora soledad Sobre el planeta Y perdón si la piso Pero es que Este corazón me aprieta Este no es otro tema Más de desamor Esto es un testimonio De como un gigantesco amor Se fue al demonio Es obvio Que la amo Y que ella me ama Es obvio Pero por no poder Estar juntos Nos odio Nos odio yo Olí tu cuerpo Al mirar tus fotografías Oí tu voz Al leer lo que me escribías Viajé en el tiempo Al escuchar esas canciones Que solíamos colocar Cuando con tu piel Me vestía Y discúlpame la grosería Pero maldito sea el día En que la sensibilidad Llegó a mi vida Me afecta todo Siento que me estoy Volviendo loco El planeta está al revés Si puedo hacer tan poco Ni mil canciones Basta Pa' contrastar Lo que me hago Algo como que Es el hambre El racismo Besarnos de nuevo Esta pareja está muy bonita Ni mil canciones Bastan Pa' contrastar Lo que anhelo Algo como que Es el hambre El racismo O besarnos de nuevo Marisco Esta parte Está Brutalísima Brutalísima Algo que contrarreste El Racismo El hambre Marisco Es arrecho Es arrecho Y aparte besarnos de nuevo A bueno A bueno Tras dar lo que me hago Algo como que Es el hambre El racismo Besarnos de nuevo Suena tonto Pero no para un loco apasionado Enviado a este mundo Por castigo De algún pecado pasado Y yo Ando, ando, ando y perdiendo Viendo Viendo lo que pasa y viviendo Viendo Así voy creciendo Escribiendo Sintiendo La calma Mi alma Sigue lloviendo Y ando Ando, ando y perdiendo Viendo Viendo lo que ocurre Entendiendo Viendo Sigue soñando Mi boli sigue escribiendo Y muriendo Y muriendo Y muriendo Ya no tengo nada que perder Menos el tiempo Lo único que nunca me abandona Es el tormento Lento Camino hacia ninguna parte Intentando recordar Como olvidarte Y ambiente del amor Y sediento de aprendizaje Todavía sé volar Más le temo al aterrizaje Esperando a que todo encaje De una vez por todas Que tu amor es como el mar Y tus besos como las olas Camino a solas Sin tiempo Amante de las odas De las partes más solas Del sentimiento De las bodas de sangre Cuya sangre es la más pura Del amor al arte Y sobre todo la escritura Tengo tantas cosas que decir Que ya me ahogo Parece ser que acumulé El dolor como un tesoro Pero ya me di cuenta De que el odio a nada hierra Y que todo llega Yo soy un pirata En tu hereda Vengo de la escuela De los versos a capela Allá donde tristeza Nos consuela Cuando el silencio me desvela O cuando pierdo otro trocito De mi corazón en guerra Cuando la tierra Le pide pata al karma Se atierra mi saca Y se abre mi alma Solo me calma El vivir entre papeles Cuando apenas tengo sitio En el reino de los infieles Ando, 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 ando y perdiendo Viendo, viendo lo que pasa Y viviendo, viendo Así voy creciendo Escribiendo, sintiendo La calma en mi alma Sigue lloviendo Y ando, ando, ando y perdiendo Viendo, viendo lo que ocurre Entendiendo Tiempo sigue soñando Mi boli sigue escribiendo Y viviendo, y viviendo Y viviendo, y viviendo Demasiado arrecho Demasiado arrecho Me gustó también la voz del chavo Rap Suscley Suscley Bueno, nada Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por recomendarme Cada tema Cada artista Y bueno, nada Cam siempre The number one En mi lista Muchas personas se quejan Muchas personas me han dejado La suscripción Dicen Me voy Puro cancerbero Puro cancerbero Lo siento bro Pero No voy a dejar cancerbero Así que Si no te gusta Muchas gracias Suerte en la vida Nos vemos en la vida Panita Lo siento Pero Muchas personas me escriben Y me dicen Mira, este artista Te va a dar muchas reproducciones Marisco Yo comencé a hacer esto Para Despejar mi mente De todo esto De la pandemia Poder compartir Con ustedes Yo escucho De todo tipo de música Pero yo empecé Escuchando cancerbero Y a mí me gusta Mucho cancerbero Y lo digo Con todo mi corazón Lo digo con Con toda la sinceridad Del mundo Todas las canciones Cancerbero Cada una de ellas Con un sentimiento Diferente Cada una de ellas Buenísima ¿Me entienden? Y no estoy buscando De que Ay mira Me voy a ser súper Popular Famosa Y todo lo demás Una persona Una persona Una persona me dijo Ay todo lo que tiene Hipocracia Es cancerbero ¿Qué te pasa? O sea Marisco No sé Hay gente De todo tipo Ok Pero Son muy desubicados ¿Me entienden? Entonces Son burdes De mala vibra Marisco Yo no que estoy buscando Que Ay mira No sé Marisco La gente no va a entender De verdad Un verdadero sentimiento Tú no O sea ¿Cómo puedo explicar? O cómo darle A entender A la gente De que De verdad Tienes un cariño Hacia una persona No sé Yo Tuve un tiempo Que dejé de hacer Reacciones a cancerbero Porque Me puse a investigar Muchas cosas De él Estaba teniendo Muchos sueños Muchachos Ustedes de pana Quizás se rían Me vean como burla O otras cosas No sé Pero No sé Llegué a A meterme Tanto En el tema Que me Me pegó Mucho Y dije No yo necesito Alejarme un poquito De esto Porque me está haciendo Daño ¿Saben? Uno se llena De rabia Uno se llena De impotencia De dolor Y son cosas Que no se pueden Explicar Así como así Y bueno Nada Yo dije Nada No me importa Que la gente Diga lo que le dé La fucking Gana De verdad Me rebala ya X Y bueno Nada chicos Quería decirles En cualquier caso Que yo no responda Por acá Pueden escribirme A Instagram ¿Saben? Y también Seguirme Obviamente Pueden escribirme A Instagram Que por ahí Así es más personal Y puedo Por ahora Puedo responderles A todos Y bueno Nada Más personal Para que sepan Espero que Hayan pasado Un buen rato Me la voy Escuchando Este tema Dando y perdiendo Cancerbero Con rap Suscley Y bueno Nada Nos vemos en el próximo video Que más buena música Más buena vibra Este chamo Me gustó Y obviamente Cancerbero Mi nombre Bueno En mi corazón Ustedes saben Bueno Nada Los quiero Nos vemos en el próximo video Vamos a regresar un poquito Para tú sabes Ando 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 Y bebiendo Viendo Viendo Lo que pasa Y viviendo Viendo Así voy creciendo Escribiendo Sintiendo La calma Mi alma Sigue lloviendo Y ando 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 Y bebiendo Viendo 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 Viendo